Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Autosport TV. Hoy tenemos, como siempre les digo, de todo. Toyota, la educación sobre ruedas, ya les voy a contar de qué se trata. DS, esta marca que está revolucionando el mercado, con un store que inauguró en Núñez, sobre la avenida Libertador. Ernesto Valdesarre, un amigo de años, 50 años de concesionario, Dark. Nos va a contar algo sobre esto. La nueva T-Rock de Volkswagen, que se presentó en España. San Patricio, santo muy cervecero, a ver qué nos trae. La limpieza del auto, ¿te interesa? También te voy a recomendar un lugar. Bueno, esto y mucho más. Ya, ponemos primera, nos vamos. Ahora con Eduardo Cromber, otro amigo, gerente general de responsabilidad social empresaria de Toyota. Nos recibe en la planta de Zárate y nos cuenta esto. Bueno, gracias Cocho por visitarnos acá en la planta de Toyota Argentina. Hoy estamos en un evento dedicado a la educación. Nosotros tenemos uno de los ejes de la responsabilidad social en el que trabajamos la educación, principalmente con foco en lo que es la empleabilidad. O sea, apuntamos a que el joven tenga herramientas para la formación, digamos, técnica y también técnica automotriz, que es lo que nosotros necesitan. En este sentido, lo que nosotros hicimos durante todo el año 2017 es, en las escuelas técnicas que tienen especialidad mecánica o automotriz, junto con el INET, hicimos una entrega de 57 unidades y 85 motores en todo el país. Hoy, en Zárate, lo que la entrega es a universidades. Hay una diferencia porque las universidades ya tienen proyectos sobre estos vehículos que principalmente son conversiones, electrificación. Cuando hablamos de escuelas secundarias, se trabaja mucho en lo que es componente, despieses, parte eléctrica, estructural por chasis, suspensiones, freno. Pero hoy, los proyectos de estas universidades principalmente apuntan a lo que es la conversión. Se hace la donación muy similar a la que hicimos en cada una de las provincias. Vienen las instituciones, reciben su llave. Después nosotros transportamos el vehículo. Vemos los talleres cuando entregamos los vehículos. Y a partir de ahí, lo que siempre decimos, tanto Daniel Herrero como presidente, como cada una de las entregas que me tocó hacer, es queremos que los vehículos se desarmen. No se guarde el vehículo completo. Saquen el chasis, saquen las puertas, saquen los componentes, trabajen. Si ustedes rompen, si dañan, nosotros les reponemos la parte. O sea, se genera un vínculo con cada una de las instituciones. Javier, de mi equipo de trabajo de responsabilidad social, todos los días recibe algún llamado a alguna institución que me dice me podés mandar una EQ más, me podés mandar... Entonces, se trabaja sobre el despiece, se trabaja sobre los vehículos y queremos que pase eso. Nosotros hemos visitado escuelas donde los vehículos quedaron intactos y esa no es la forma. O sea, lo que siempre insistimos es que el vehículo se trabaje sobre el mismo. Se despiece, rompan, diseñen, cambien, pero que se trabaja sobre el vehículo. Nosotros fabricamos el 100% de los motores diésel en la planta de Toyota Argentina. Para poner a punto la línea de motores, se fabricaron 85 motores de preserie. Esos motores de preserie fueron los que se donaron en todo el país. Estos vehículos, algunos de ellos son por algún cambio de modelo, alguna versión nueva que se fabrica un vehículo previo para sacar fotos, para evaluar. Estos son ese tipo de vehículos que se fabrican antes de empezar con la serie de producción normal. El destino de estos vehículos es educacional. O sea, fundamentalmente para tener un taller, desarmar, armar, si tiene que tener algún movimiento que sea dentro de la institución, pero no para rodar en la calle. Otra presentación más. Y recién empieza el año. No sé qué nos va a tocar. ¿Cómo estás, Cocho? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos, como bien decías, inaugurando, arrancando el año, inaugurando el primer DS Store en Argentina y en Latinoamérica. ¿Qué tal? El DS Store Núñez es el primero aquí en Libertador 6350, para que todos los argentinos que puedan acercarse hasta aquí puedan conocer de qué se trata vivir la experiencia de la marca DS Automóvils en nuestro país. Soledad B.S. Artúa, ya la recontraconocen aquí en Autosport TV, y está hablando de esta nueva marca DS, de este nuevo producto, de las presentaciones que hoy hicieron, aparte de tener un store muy elegante, con mucho diseño. Yo tuve la suerte de probar el cabrio de DS, fantástico, pero contame de este SUV que está viniendo, que es una total novedad. Sí, exactamente. Bueno, la marca DS Automóvils creció mucho en los últimos años. Crecimos un 55% respecto de 2016. Fue la filial que más creció en todo el mundo. Tenemos, sin dudas, una fuerza enorme de parte del DS3. El DS3, por quinto año consecutivo, es líder indiscutido en el segmento VH Premium, y realmente entendemos que es un vehículo que nos ayuda muchísimo a hacer elevar la marca. Pero como bien decías, aquí atrás tenemos a un exponente, que es el primer exponente de la segunda generación de vehículos DS, un vehículo muy luxury from París. Hablamos del DS7 Crossback. Lujo, lujo que viene de París. Exactamente, lujo parisino, que va a llegar a nuestro país. Lo vamos a estar presentando en el mes de mayo, a fines del mes de mayo, y las primeras unidades se van a empezar a entregar en el mes de agosto aquí en Argentina. Lo vamos a estar comercializando en dos motores y caja, un motor naftero de 165 caballos y una caja automática de 6 velocidades, y un motor diésel de 180 caballos y una caja automática de 8 velocidades. Va a tener tecnología de última generación, que no tiene el resto de vehículos de su segmento, como por ejemplo la suspensión activa, que el vehículo reconoce dentro de la calzada cuando hay una imperfección y trabaja solo para no romper el auto. Por otro lado, el sistema Night Vision, que tiene que ver... Importantísimo. Una cámara infrarroja que detecta a 300 metros una persona, un obstáculo, un animal, etc. Y que nos ayuda, por supuesto, a una conducción más segura. Bueno, dicho todo, como siempre, Soledad lo hace bien redondito. Yo les digo, como siempre les digo, pase por el concesionario, váyase anotando, mire que esto se acaba rápido. Los invitamos a todos, al de Sestor Núñez, Libertador 6350, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero dentro de muy poquitas semanas vamos a estar abriendo uno en Pilar, de Sestor Pilar, de Sestor Martínez, de Sestor Rosario, de Sestor Córdoba, de Sestor Mendoza, Río Hondo y en el sur de la Capital Federal. Autosport TV se lo va a mostrar. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Autosport TV Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio. Nuevo Nissan Kicks Actitud. Busca actitud. Gracias por estar, realmente por esperar este pequeño corte y ya estamos en esta segunda parte del programa y esta vez vamos con otro amigo, presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero. También le toca su parte en esta de conducir, de educar sobre ruedas. Ahí está la responsabilidad social empresaria bien manifestada. Adelante con Daniel. Gracias. Los pilares nuestros de responsabilidad social son el cuidado del medio ambiente, la seguridad vial y la educación. Y en el término educación nosotros consideramos que es muy fuerte el trabajo que tenemos que hacer en educación para la empleabilidad. Entonces lo que estamos haciendo en el día de hoy es el programa Educación sobre Ruedas en donde a lo largo del año y de manera federal donamos vehículos y motores no rodantes, o sea que no se pueden usar, son exclusivamente para armar y desarmar y poder hacerle llegar a los chicos de todas las universidades o escuelas técnicas del interior la posibilidad de que puedan trabajar o aprender sobre la base de una tecnología actual. Y hoy por ejemplo de lo más llamativo tenés la Universidad de Rosario en donde se están llevando un vehículo y la idea es hacer un proyecto en la universidad de hacer una ambulancia con tracción integral. ¿Por qué? Porque hay zonas en donde una ambulancia convencional le cuesta llegar. Y en el caso de la Universidad de La Plata, sobre la plataforma de esta Hilux, intentan desarrollar un colectivo eléctrico que va a trabajar en Tapalqué, es un pueblo que tiene 22 cuadras de largo, y entonces es también dar una solución de movilidad ecológica, pero lo más importante de todo es que estamos haciendo que chicos de una universidad piensen en lo que va a ser el futuro de la Argentina. Nosotros, por ejemplo, en el programa Meta, los chicos que terminan el colegio secundario pueden hacer una práctica profesionalizante en el concesionario y la mayoría quedan trabajando. La tecnología llega, pero en la mayoría de los casos esa tecnología genera desempleo, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de educar para esos nuevos empleos que estamos forzados a generar para seguir creciendo de manera sustentable. No sirve el ayudar el día que estoy ahí, sirve si uno ayuda y hace un proyecto de largo plazo. Entonces toda la gente que está acá sabe que una vez que arrancamos con este proyecto, vamos a seguir, le vamos a seguir prestando asistencia, y le vamos a seguir dando prácticas profesionalizantes de los chicos acá en la planta. Hoy hay más de 50 pasantes y la idea es que, en la medida de lo posible, formar a los formadores de lo que necesitamos para la Argentina. Y por supuesto, no podía faltar en una presentación tan importante de la marca DS, en este primer DS Store, el propietario, como decimos todos, pero más que propietario es amigo. Muchos años, yo empezaba a ser piloto Peugeot, hace no mucho, apenas 50 años atrás, y por supuesto Ernesto Valdezarre era el concesionario Peugeot. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero antes que nada, decime, ¿en qué Peugeot corría? Y empezamos con los 404. No con el 403. No, no, esa época era de Mayorga Migliore, de los anteriores. Empecé yo con el 404 y fui el que hizo debutar al 504. El 504. Claro, y bueno, y ahí empezamos en la gran etapa que era el equipo oficial Peugeot, el club de concesionarios Peugeot, donde tantos amigos han pasado. Pero bueno, pero por lo menos el 404 se rompía menos que el 403. Ah, bueno, no. Treba cada vez. Fue todo avanzando. Sí. Hoy la gente, vos sabés que me pregunta, y vos sos un conocedor de los autos, siendo concesionario de varias marcas. La gente pregunta, ¿pero los autos de tal o cual marca mejoraron? Y yo le digo, mire, hoy los autos son todos buenos. Sí, claro, tal cual, son todos buenos. Bueno, contame qué sensación es abrir un local como esto y debutar con esta marca DS. Mirá, le estaba diciendo a varios amigos que la marca DS es una marca que nuestro grupo tiene una obligación de tenerla. Porque después de tantos años, tantos locales que tenemos, tenemos muchos locales dedicados a PCA, entonces sale una marca premium, muy importante, con mucho lujo, glamour, etcétera, etcétera, y nosotros no podemos permitirnos no tenerla. Por eso la peleamos, porque no fue tan fácil conseguirla. La peleamos y finalmente la conseguimos. Bueno, no hay dos sin tres, empezaste con Peugeot, seguiste con Citroën y ahora estás con DS. Con DS, sí. Así que bueno, lo mejor, como siempre, lo mejor para vos y todo el grupo de Dark. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, ahora le quiero mostrar un nuevo producto. Se presentó en España, ya está a la venta, por supuesto, allá. Seguramente va a estar en Argentina en cualquier momento. Es la nueva T-Roc de Fallwagen. Es un SUV compacto, crossover, estilo urbano, tracción delantera y 4Motion también, tracción en las cuatro ruedas. Lo vemos. ¡Gracias! 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 De España vuelvo para Buenos Aires. Vamos a visitar un amigo, Alejandro Berlingieri. Es director ejecutivo de cerveceros argentinos. Se viene San Patricio, estamos en San Patricio. Ahí, atención, es importante beber con responsabilidad. Y si conducimos, cero, nada más. Te divertís solamente. Vamos. Bueno, gracias Cocho. Te quería comentar los programas de sustentabilidad social que tenemos desde Cerveceros Argentinos. Porque ahora se viene San Patricio y nosotros tenemos tres pilares. El no consumo de menores, el no consumo de obesivo y el no consumo de alcohol cuando manejamos. Precisamente en este último estuvimos trabajando mucho durante el año pasado. Porque creemos que es nuestra responsabilidad como productores de cerveza colaborar con el gobierno, colaborar con las ONG, colaborar con las familias donde todos somos responsables para tratar de cambiar un hábito que le hace mal a la sociedad. Hoy se mueren 5.000 personas por año. No por alcohol, por accidentes de tránsito. Nosotros propiciamos que cuando tomás, no manejes. Tenés muchas opciones hoy por internet, por el teléfono, para poder ubicar o encontrar un medio de transporte alternativo o elegir un conductor designado. Hablando de eso, la industria cervecera ha sido pionera. Hace más de 12 años que nosotros trabajamos en consumo responsable y en conductor designado. Hicimos una encuesta con una consultora en el año 2015 que nos dio que el 72% de la gente conocía lo que era conductor designado. Volvimos a hacer esa encuesta en el año 2017 y nos dio que el 77% de la gente conocía conductor designado. Eso habla muy bien de los programas. Respecto de estos últimos años, estuvimos trabajando y haciendo juegos, convenciendo a la gente y evangelizando sobre el tema de manejo y conducción a través de lo lúdico. Muchas veces los adultos aprendemos a través de lo lúdico. Entonces, este último año hicimos un simulador de manejo. Le decíamos a la gente que maneje en condiciones normales y luego le agregamos unos anteojos que dificultaban la visión, alteraban la visión y simulaban como si hubieran tomado alcohol. Y por supuesto, el ejercicio de manejo que hacían durante todo el recorrido era muy distinto cuando lo hacían de manera normal que cuando tenían los anteojos. No solo eso, fuimos a bares, a distintos restaurantes y llevábamos juegos como el Jenga o palitos chinos. Los hacíamos jugar sin los anteojos y luego le poníamos los anteojos y era totalmente distinto. Nuestro aporte hacia la responsabilidad de un cambio de hábito y de un consumo inteligente está desde hace muchos años y esperemos que todas las marcas en las cuales representamos acá en la Cámara estén con acciones durante el Día de San Patricio. Gracias Berlingieri, seguramente esta noche nos vamos a ver. Yo me llevo un chofer, un amigo que le toca manejar y yo alguna cervecita me voy a tomar. Vamos, nos vamos a un pequeño corte, una cervecita y volvemos. ¿Cuál es tu nombre? Annabelle. Ok, bueno, la stage es tuya. ¡Citroën C4 Cactus, be different! ¡Citroën C4 Cactus, be different! ¿Tenés tu auto en cuotas? Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto, elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas, simple. Volvimos a Black Center Cars, la avenida Elcano y Superí. Y estoy nuevamente con Adrián, ustedes ya lo conocen. Ya estamos arriba de las clases. Ya el auto es una camioneta porque va recogiendo a los chicos al colegio. Y entre mi nieto y alguna vez que llevo la banda de los que ya están terminando el colegio, bueno, el auto, un desastre adentro. ¿Qué querés que te diga? Un desastre. Se me sienta mal, tengo que andar peleándome con el tema de los cinturones. Pero bueno, no me puedo preocupar del tapizado. Por eso quiero que vos me expliques cómo hacemos para limpiarlo y cuidarlo. Más mi auto que tiene un tapizado de tela, uno de los autos. Entonces quiero saber qué hago. Bueno, primero que nada, bienvenido. Y te traes el auto para acá y nosotros nos ocupamos. Lo limpiamos a fondo. Es un tratamiento integral que hacemos a la limpieza de interiores para poder tener el auto como nuevo. Con lo que vos me decís mismo de los tapizados de tela, alcántara, obviamente tienen una dificultad mayor que los de cuero. Y nosotros tenemos todos los productos para poder hacerlo. Los chicos atrás, además está a decirte que van siempre comiendo algo, se les cae alguna bebida. Mi nieto León, le echamos la culpa al nieto, porque ellos mismos le echan la culpa que yo no fui, que el otro fue. ¿Cómo saco una mancha de un auto, de un tela o el plástico? Que también es diferente, los laterales, el tablero, la plancha de bordo. Claro, te puede pasar, trajiste el auto, te hicimos el tratamiento, llegó, lo paseaste a León y pasó eso. Tenemos también productos para que vos en ese mismo instante puedas proteger al vehículo y a los plásticos para que no pase a mayores, más que nada por no ser de cuero. O sea, yo te lo traigo, me haces el service, barba, y me voy con algún producto que vos me vendés para que yo pueda mantenerlo. Exacto, exactamente, que están específicamente para el interior. Todo el auto está protegido con esos productos. Bueno, me meto en las redes, en la página de ustedes, y que puedo pedir un turno también, o ¿cómo hago? Sí, sí, exactamente, arroba Black Center Cars, son las redes, en el Cano y Superí, mismo para este mes de marzo, nombrando obviamente el programa, tienen un descuento para poder hacer todo lo que son limpieza de interiores. Bárbaro, entonces, ustedes ya saben, en contraprestación de este servicio que le van a hacer un descuento, me ponen un like también en Autos por TV OK, y por supuesto, no olvidarse del Black Center Car, que es una buena página para que ustedes la recorran, miran, y aprendan a través de todo lo que van a ver aquí en este taller fantástico, que le van a mimar mucho su automóvil. Se nos fue el programa, sí, navegando rápidamente, velozmente. Igual estamos conectados durante toda la semana a través de las redes. El Twitter mío, arroba López Cocho, el del programa Autos por TV OK. ¿Te perdiste algo? Tenés nuestro propio canal de YouTube, Autos por TV. Bueno, los espero. La próxima semana, como siempre, les digo, ustedes ahí, de Copiloto y yo, en la conducción, responsable de este programa. Chau. 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video